Los verbos reflexivos en español Muy bien, el tema de los verbos reflexivos en español es de gran importancia ya que tiene un uso bastante frecuente. Podemos iniciar con la pregunta ¿Qué es un verbo reflexivo? Muy bien, vamos a decir primero que es un verbo que se refiere a una acción de un sujeto sobre sí mismo. Dos, también podríamos decir que son verbos transitivos cuya acción recae sobre el mismo sujeto que realiza dicha acción. Tres, los verbos reflexivos se conjugan en todas sus formas con un pronombre reflexivo que va a concordar con el sujeto en persona y número. Tal vez en clases anteriores has estudiado los pronombres reflexivos. Bueno, estos pronombres los vamos a usar junto con este tipo de verbos. Como ejemplo, tenemos el verbo bañarse. Diría yo me baño, tú te bañas, él, ella, usted se baña. Nosotros, nosotras nos bañamos, vosotros, vosotras os bañáis. Ellos, ellas, ustedes se bañan. Cuatro, los verbos reflexivos se pueden conjugar en cualquier tiempo verbal teniendo en cuenta las reglas de conjugación de los verbos regulares e irregulares. Por ejemplo, tenemos el verbo bañarse, ya hicimos el tiempo presente, ahora vamos a hacerlo en el pasado. Yo digo yo me bañé, tú te bañaste, él se bañó, nosotros nos bañamos, vosotros os bañasteis, ellos se bañaron. También en el tiempo imperfecto podemos usarlos empleando solamente el pronombre reflexivo y dejando el pronombre personal tácito. Vamos a decir me bañaba, te bañabas, se bañaba, nos bañábamos, os bañabais, se bañaban. Para el futuro, me bañaré, te bañarás, se bañará, nos bañaremos, os bañaréis, se bañarán. Y el condicional, me bañaría, te bañarías, se bañaría, nos bañaríamos, os bañaríais, se bañarían. Tenemos ahora el verbo acostarse en tiempo presente. Yo me acuesto, tú te acuestas, él se acuesta, nosotros nos acostamos, vosotros os acostáis, ellos se acuestan. En el tiempo pasado, vamos a leerlo solamente con los pronombres reflexivos. Me acosté, te acostaste, se acostó, nos acostamos, os acostasteis, se acostaron. En el tiempo imperfecto del indicativo. Vamos a leerlo solamente con los reflexivos. Me acostaba, te acostabas, se acostaba, nos acostábamos, os acostabais, se acostaban. En el futuro, diremos, me acostaré, te acostarás, se acostará, nos acostaremos, os acostaréis, se acostarán. Y en el condicional, diríamos, me acostaría, te acostarías, se acostaría, nos acostaríamos, os acostaríais, se acostarían. Muy bien, y tenemos un verbo terminado en ir, vestirse, también siendo uno de los verbos reflexivos. Presente, yo me visto, tú te vistes, él se viste, nosotros nos vestimos, vosotros os vestís, ellos se visten. En el pasado, leyendo solamente con los reflexivos, diríamos, me vestí, te vestiste, se vistió, nos vestimos, os vestisteis, se vistieron. El imperfecto. Me vestía, te vestías, se vestía, nos vestíamos, os vestíais, se vestían. Tenemos luego el futuro. Me vestiré, te vestirás, se vestirá, nos vestiremos, os vestiréis, se vestirán. Y tenemos el tiempo condicional del modo indicativo. Me vestiría, te vestiríais, se vestiría, nos vestiríamos, os vestiríais, se vestirían. Bien, quiero recordar que solamente estamos haciendo la conjugación de estos cinco tiempos del modo indicativo. Estos reflexivos, lógicamente, se pueden usar en cualquier tiempo y en cualquier modo de la conjugación en español. Yo pienso que la conjugación de verbos en español es una de las características más sobresalientes de esta lengua. Cuando el estudiante aprende a conjugar los verbos o la mayoría de verbos en español, yo puedo decir que es una persona que ya maneja el idioma de una forma, a un nivel bastante bueno. Despertarse Despertarse Yo me despierto, tú te despiertas, él, ella, usted se despierta. Nosotros, nosotras nos despertamos, vosotros, vosotras os despertáis, ellos, ellas, ustedes se despiertan. Despertarse ¿A qué hora se despiertan ustedes? Despertarse 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 Cepillarse, yo me cepillo, tú te cepillas, él, ella, usted se cepilla, nosotros, nosotras, nos cepillamos, vosotros, vosotras, os cepilláis, ellos, ellas, ustedes se cepillan, nosotros, nos cepillamos tres veces al día. Bañarse, yo me baño, tú te bañas, él, ella, usted se baña, nosotros, nosotras, nos bañamos, vosotros, vosotras, os bañáis, ellos, ellas, ustedes se bañan. Sonia se baña dos veces al día. Ducharse, yo me ducho, tú te duchas, él, ella, usted se ducha, nosotros, nosotras, nos duchamos, vosotros, vosotras, os ducháis, ellos, ellas, ustedes se duchan. Afeitarse, yo me afeito, tú te afeitas, él, ella, usted se afeita. Nosotros, nosotros, nosotras, nos afeitamos, vosotros, vosotras, os afeitáis, ellos, ellas, ustedes se afeitan. Ponerse, tú te afeitas todos los días. Ponerse la ropa. Yo me pongo, tú te pones, él, ella, usted se pone. Nosotros, nosotras, nos ponemos. Vosotros, vosotras, os ponéis. Ellos, ellas, ustedes se ponen. David se pone ropa especial para el invierno. Vestirse. Yo me visto. Tú te vistes. Él, ella, usted se viste. Nosotros, nosotras, nos vestimos. Vosotros, vosotras, os vestís. Ellos, ellas, ustedes se visten. Ellas se visten con ropa muy costosa. Arreglarse. Yo me arreglo. Tú te arreglas. Él, ella, usted se arregla. Nosotros, nosotras, nos arreglamos. Vosotros, vosotras, os arregláis. Ellos, ellas, ustedes se arreglan. Juan se arregla en cinco minutos. Maquillarse. Yo me maquillo. Tú te maquillas. Él, ella, usted se maquilla. Nosotros, nosotras, nos maquillamos. Vosotros, vosotras, os maquilláis. Ellos, ellas, ustedes se maquillan. Teresa se maquilla muy bien. Peinarse. Yo me miro. Tú te miras. Él, ella, usted se mira. Nosotros, nosotras, nos miramos. Vosotros, vosotras, os miráis. Ellos, ellas, ustedes se miran. La chica se mira en el espejo todo el tiempo. Peinarse. Yo me peino. Tú te peinas. Él, ella, usted se peina. Nosotros, nosotras, nos peinamos. Vosotros, vosotras, os peináis. Ellos, ellas, ustedes se peinan. Mi prima se peina muy bien. La chica se mira en el espejo todo el tiempo. Se carse. Yo me seco. Tú te secas. Él, ella, usted se seca. Nosotros, nosotras, nos secamos. Vosotros, vosotras, os secáis. Ellos, ellas, ustedes se secan. Yo me seco mis manos con una toalla limpia. Quitarse. Quitarse. ¿Cómo quitarse la ropa? Yo me quito. Tú te quitas. Él, ella, usted se quita. Nosotros, nosotras, nosotras, nos quitamos. Vosotros, vosotras, vosotras, os quitáis. Ellos, ellas, ustedes se quitan. Yo siempre me quito y lavo mi uniforme de béisbol. Dormirse. Yo me duermo. Tú te duermes. Él, ella, usted se duerme. Nosotros, nosotras, nos dormimos. Vosotros, vosotras, os dormís. Ellos, ellas, ustedes se duermen. Los niños se duermen fácilmente. Acostarse. Yo me acuesto. Tú te acuestas. Él, ella, usted se acuesta. Nosotros, nosotras, nos acostamos. Vosotros, vosotras, os acostáis. Ellos, ellas, ustedes se acuestan. Yo siempre me acuesto a las diez de la noche. Sentarse. Yo me siento. Tú te sientas. Él, ella, usted se sienta. Nosotros, nosotras, nos sentamos. Vosotros, vosotras, os sentáis. Ellos, ellas, ustedes se sientan. El perro se siente en el suelo a esperar su comida. Estirarse. Yo me estiro. Tú te estiras. Él, ella, usted se estira. Nosotros, nosotras, nos estiramos. Vosotros, vosotras, os estiráis. Ellos, ellas, ustedes se estiran. Nosotros, nos estiramos antes de hacer ejercicio. Estirarse. Lastimarse. Yo me lastimo. Tú te lastimas. Él, ella, usted se lastima. Nosotros, nosotras, nos lastimamos. Vosotros, vosotras, os lastimáis. Ellos, ellas, ustedes se lastiman. Yo me lastimo mi espalda cuando me siento por mucho tiempo. Llamarse. Yo me llamo. Tú te llamas. Él, ella, usted se llama. Nosotros, nosotras, nos llamamos. Vosotros, vosotras, os llamáis. Ellos, ellas, ustedes se llaman. Yo me llamo Juan y él se llama Luis. Enfermarse. Enfermarse. Yo me enfermo. Tú te enfermas. Él, ella, usted se enferma. Nosotros, nosotras, nos enfermamos. Vosotros, vosotras, os enfermáis. Ellos, ellas, ustedes se enferman. Los niños se enferman fácilmente en la escuela. Mojarse. Yo me mojo. Tú te mojas. Él, ella, usted se moja. Nosotros, nosotras, nos mojamos. Vosotros, vosotras, os mojáis. Ellos, ellas, ustedes se mojan. Cuando llueve, yo no me mojo porque siempre llevo mi paraguas. Cansarse. Yo me canso. Tú te cansas. Él, ella, usted se cansa. Nosotros, nosotras, nos cansamos. Vosotros, vosotras, os cansáis. Ellos, ellas, ustedes se cansan. Mi tío se cansa mucho cuando va al gimnasio. Rascarse. Yo me rasco. Tú te rascas. Él, ella, usted se rasca. Nosotros, nosotras, nos rascamos. Vosotros, vosotras, os rascáis. Ellos, ellas, ustedes se rascan. Ese perro se rasca todo el tiempo. Esto ha sido todo, amigos. Por favor, suscríbete totalmente gratis a este canal. Dale un like o me gusta si esta presentación fue de tu agrado, ya que esto es de mucha importancia para el canal. Comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta clase de los verbos reflexivos en español, video número uno. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y espero verte en un próximo video. Hasta la vista, amigos. Gracias. Gracias.